un año más pero de dónde le agarro no más así porque dice que eres como siquiera y por eso no te quiero verá porque dice que eres como siquiera porque dice que eres como siquiera y te platicó que tu novio te dejó para que te pusiquiera y si te estabas pegando cual es como arroz pues así lo comprometes al que el tipo yo pidiera ya ves que todo se sabe me digan das si quieres cuando está en el cuerpo es crítico y con ya ni ganales y que abaste a Pucci con uno de los musiquianes porque eres con el que te invulgo a otro domicilio y por eso no te quiero verá porque dice que eres como siquiera y por eso no te quiero verá porque dice que eres como siquiera y por eso no te quiero verá Porque dicen que eres musiquiera Y por eso no te quiero fuera Porque dicen que eres musiquiera